Aquí vamos a limpiar los cangrejos ¿Cómo limpiar los cangrejos? Voy a quitar esto Ok, mira, todo lo sucio que tiene Voy a ponerlo por aquí Todo esto se lo tiene que quitar Todo esto es lo sucio que tiene No se les vaya a ocurrido a comprar y así mismo echarlos en el caldo o lo que vayan a querer hacer Tienen que quedar así más o menos, digamos una pura carnecita ¿Cómo limpiar los cangrejos? ¿Ok? Todos los cangrejos que tiene Gracias La carne y la carne no tienen mucho, solo el sabor que da para el caldo. La carne y la carne y la carne y la carne y la carne. La carne y la carne y la carne y la carne. La carne y la carne y la carne y la carne y la carne. La carne y la carne y la carne y la carne. La carne y la carne y la carne y la carne. Se le quita todo esto es basura. Se le quita esto. La carne y la carne y la carne. 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 Tiene muy poca carne pero es muy bueno. Si lo hacen sin caldo esta bueno, lo hacen fresco igual quedan bien Lo levanto hasta aquí Me necesitan un poco de ruido escargo. Es cuestión de que la ha dejado ir solo. Pura basura. Todo esto es basura. Y ya está. Vale. Trabajo. 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 y eso que se alcanza ahora aquí es carne así vamos aquí si no lo puedes quitar así ahí está mucha basura todo esto es basura bueno, basura del sangrejo esto hace quitarse bien ya tenemos por ti lo que vamos a hacer y ya, es más fácil 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 y ya, es más fácil